¡Hola a todos! Continuamos con Pokémon Ranger Sombras de Almiá. Tenemos que infiltrarnos en el edificio Altru para rescatar a Isaac y Melody, que se los llevaron en el episodio anterior, y para recuperar también la Gema Ambarina. ¡Vamos allá! ¡Eh! El de los leotardos de cuello alto. ¡Abre la puerta! ¿Es algún tipo de broma perversa? La empresa no puede despedirnos sin avisar ni nada. No tratéis a los trabajadores como si fuéramos de usar y tirar. Exigimos que nos expliquen por qué quieren despedirnos. ¿Qué pasa? A ver, ¿tú sabes algo? ¿Qué queréis? La entrada está prohibida, a menos que tengáis una autorización. ¿Que los ranches pueden entrar? No me hagáis reír. A ver. Que le hemos hecho enfadar. Vale. Creo que sé lo que voy a usar contigo. A ver. ¡Uy! Es que me pongo nerviosa. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bien! Vale. A ver. Vamos con fuego. Vamos a lo seguro. Bueno, seguro si... Si le doy. Si no, no tanto. Bien. Ya casi está. ¡Ah, Dios mío! Ya. ¡Uh! ¡Uh! Me estreso cuando hay Pokémon que van tan rápido. Vale. ¿Nos dejas pasar ahora? Corcholis. Sois unos entrometidos, Rangers. Gracias. Vamos allá. La operación Lucio. A ver. ¿Qué? Los inteligentes de turno, seguramente. Ale. Esto debería bastar. Eso mantendrá fuera a los trabajadores y a los pesados de los Rangers. Claro que sí. ¡Jajajajaja! Hola. ¿Qué? ¿Cómo han llegado hasta aquí los Rangers? ¡Uy! Las vallas nos cortan el paso. Ya te dije que te dieras prisa, pero claro. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Llorar. En fin. Sigamos para adelante. ¿Tú quién eres? Sabíamos que vendríis, Rangers. ¿Ah, sí? Ah. Una alarma especial para nosotros. Ah. Mira a quién tenemos aquí. ¿Sois tan amables de explicarme cómo han llegado tan lejos estos Rangers? ¿No vais a saliros con la vuestra? ¡Ay! Eres muy agresivo y primitivo. ¡Primitivo! Reclutas. Hacer que se marche. Vuestra aventura acaba aquí, Rangers. Silvio, te han dicho que eres un primitivo. Vale. Para estos yo creo que lo que usaré es paciencia. A por el Wisin, a por el Wisin. Bien. A ver. Paciencia. Paciencia. Deja de tirarte pedos. Pedorro. Ay, poco a poco me va haciendo daño, ¿eh? Vamos. Ah. Cuando me relajo y hago los círculos más despacito... Va mejor. Al, adiós. No vais a detener al señor Az. No os lo permitiré. ¿Ah, no? A ver. ¿Qué me tiras tú ahora? Ah. Vale. Uy, uy, uy. Ay. Que me agobio. Quiero llorar. Vale. Se ha cargado el... Pokémon acompañante. Ya lo tengo. Ya está. Oh, Dios mío. A ver. Vale. A ver. Vamos a usar fuego. Porque si no, me voy a agobiar mucho. Tal vez me agobie así también, pero... Tal vez menos. Dios mío. Bueno, uno menos. Deja de saltar. Gracias. Ya casi está. No me gusta cómo suena eso. Ya casi lo tengo. Maldito. Ya. Por favor. Soy yo, ¿vale? Es culpa mía. Que me estreso y lo hago mal. Vaya. Sois buenos. Pero vencerme a mí no va a ayudaros a avanzar mucho. Recrutas. Cogerlos. Uy, que vienen, que vienen. No tenéis sentido del honor. Eliminar. ¿Qué? Obstáculo. Dami. Silvio. ¿Estáis bien? Estamos bien. ¿Y tú? Que lo has roto con la cabeza. Los rangers locales recibimos una llamada para prestar apoyo a la operación Lucy. Ya nos encargamos de esta escoria. Vosotros tenéis que seguir subiendo. Vale. Me gustaría recargar el capturador, he de decir. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. No tengo con qué recargar el capturador. Genial. ¿Puedo salir? Vale. Seguimos. Me he ido hasta la Union Ranger para recargar el capturador. A ver, ¿qué tenemos? ¿Y esto? Este ascensor no tiene botones para indicar el piso. ¿Cómo funciona? Con la mente. Bienvenido a bordo. Introduzca su contraseña. Cuando haya introducido su contraseña, podrá acceder a su planta de trabajo. ¿Me cachis? ¿Una contraseña? Ah, claro. Ya sé. Isaac tenía acceso a este edificio, así que debe de tener una contraseña. Vamos a intentar pensar en palabras que tengan importancia para Isaac. Deja que me meta en la piel de Isaac. Esto... ¿Qué te parece, gafas? No. Ah, 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 ah. ¿Pruebo con esto? No. Vale la pena intentarlo. ¿Probamos con contraseña? No. Oye, ¿qué te parece, Melody? Sí, eso sí, seguro. Adora a su hermana. Contraseña válida. Bienvenido, profesor Isaac. Nos detendremos en la novena planta. Bien. Ascensor en marcha. Ay, ese Isaac. La verdad es que adora a Melody. Pues sí. Tiene que ser un buen tipo para que le importe tanto a su hermana. ¿Qué pasó? ¿Cómo? El ascensor se ha parado. Eh, se ha ido la luz. Eh, los de ahí dentro. ¿Estáis bien? He venido a rescataros. Aguantad. No, tú no has venido a rescatarnos. Ja, ja. He mentido. Aquí se acaba vuestro camino. Ay, qué pesados. Vale. Ah, son dos. Ahí se va. Bueno, pues tú. Ah. Vale, se va. Vamos a ir a por uno. Y luego vamos a ir a por otro. Porque si no... Bien, ya tenemos uno. Ah, y tengo que ir a por lo que me hace daño siempre. Vamos a ir. ¿Ves? Paciencia. Ya casi, ya casi. Ya casi. A ver. Ya. Muy bien. Y casi no me han hecho daño. Todo un logro. Adiós. No. Por fin. No me peguéis. Por fin, por fin. Seré bueno. Claro que sí. Ay, ya sé qué haremos. Rangers. Tengo una escalera de cuerda justo aquí. Usadla si queréis. ¿Por qué todas se ponen a llorar después de que les venzo? Esto no es serio. Me siento como si hubiera vencido a unos niños. Ah, mira. Por si acaso. Vente conmigo. A ver. ¿Por dónde...? Ah. Vale. Queda claro, ¿no? Creo que podemos subir. Esperemos. Vamos allá. ¡Guau! Estoy totalmente agotado de tanto esperaros. Pues aquí estoy. Como dice Silvano, no tenéis un aspecto que inspire miedo precisamente. Pues qué te voy a decir yo de tus compañeros que se ponen a llorar. Sí. Creo que puede eliminaros a ambos yo solito. Venga, provemos. ¿Qué tienes para mí? Ah. Vale. Uf. Creo que me voy a estresar un poco. A ver. Vamos allá. Ay, pero dales. Ah, sí. Ah. Es que, vale. Los debilito, pero... Pero luego, ¿qué? O sea, los debilito. Tengo que darles con el círculo. Y si no puedo, porque está todo lleno de cosas... Pues me dirás tú. ¿Qué hacemos? Oye, esto es estresante, ¿eh? Necesito que haya uno menos, por lo menos, por favor. Bien. Bien. Oh. Vale, ya solo queda uno. A veces no hablo porque de verdad es porque me desespero, ¿eh? Vamos. Ya casi, ya casi. Ah, cuando solo es uno, pues sí, se puede. Pero cuando no hay tres... Es que mi cerebro colapsa. Veo tantas cosas que no puedo hablar. Bastante tengo. Adiós. Silva no se equivocó. Sois disparatadamente poderosos. Obvio. Si es que se nos nota en la cara. Bueno, no. Nuestra carita inocente es para despistar, digamos. Si eso queda mejor. Vamos a seguir subiendo. No se acaban nunca estas escaleras. Vale, a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿O a quién tenemos aquí? ¿Ah? Me lo temía. Tú. No sé decir que no nos recuerdas. Somos la unidad de Escarlata Apocalux. Sí, sí, sí. Me acuerdo mucho. Claro que sí. Entonces teníamos el mismo rango que los reclutas. Pero ahora se nos considera cabecillas. Nuestras virguerías con el maquillaje han sido la clave de nuestro éxito. Pues estoy completamente segura. Vamos, no lo pongo en duda. La humillación a la que nos sometisteis en el volcán de Herbia. La vais a pagar cara. Vale. Lo que tú digas. ¿Qué me tiras? Oh, dos Gengar. A ver. No sé qué hacer con la línea. No sé a por quién ir. Tú. Vamos. Ya casi. Sí. Ya casi. Me cago. Tío. No. Uy, por fin. Venga. Tú serás más fácil, espero. Vale. No me llenes la pantalla de cosas. Anda. Pórtate bien. Uf. Siempre intento apurar. Venga. Ya casi. Ya. Ya casi. Adiós. Oh. Buah. Mi paquilla ha echado a perder otra vez. Más vale que no olvidéis esto. Aunque nunca nos volvamos a ver. Yo espero que no. Por favor. Bueno, ya que he subido de nivel, se me ha recargado el capturador. Gracias. Y pues vamos a seguir adelante. A ver. Hay alguien más por aquí. A ver. Vamos. Seguimos subiendo. Vamos, vamos, vamos. Bienvenidos, rangers. Nuestro líder, Helius, me ha ordenado que os trate con la máxima gentileza. Ah, pues qué bien. Puedo ofreceros una amplia variedad de delicias. Desde el plato A hasta el C. Pero para vosotros, rangers, os tengo reservado lo mejor. El plato S. ¿El plato S qué es? ¿Qué qué significa la S del plato S? Pues una buena soba. Soba, está claro. Vale. Me pasa por preguntar. Hola, que nos enviste. Vale. Yo creo que aquí hará falta... Vamos a cargar. Y paciencia. Vamos. Así. Carga mal. Bien Así, pues este bien, ya sabéis Con paciencia y cargando el capturador Pues me has durado poco, ¿eh? Parecías aquí Muy fiero, pero... Pues parece que mis delicias no han acabado de gustaros Me han sabido a poco No me da pena veros marchar Adiós Vale, ¿por dónde vamos? Ah, por aquí, el único camino que hay Buenas Alguien me habla Por aquí Uy A ver, ¿qué pasa? Uy Vale Vale Buah, ¿qué olor es este? Vale Voy a capturarte a ti Porque seguro que me hace falta ¿Y tú quién eres? Investigador Anda ¿Te han dado un uniforme falso de ranger? Sí Pues no te queda nada mal Gracias Bueno, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Uy, uy, uy Vale Me han informado de que los rangers se han infiltrado en el edificio ¿Está a salvo la gema en barina? La gema en barina se encuentra a salvo aquí detrás Esta compuerta no se abrirá fácilmente No hay nada de qué preocuparse Ya Nuestros miniremos son la clave para acceder a la compuerta A menos que los rangers nos encuentren y nos venzan a todos, no se abrirá Sí, estoy de acuerdo Los rangers no pueden eliminarnos a todos ¿Cómo que no? ¿Todo el mundo entiende lo que ha de hacer? Si vemos a algún ranger, lo agarramos Y lo atamos un pelín tirando a fuerte Después lo llevamos ante Helios y le presentamos un informe ¿Entendido? De acuerdo Bueno Pues ya sabemos dónde está la gema en barina Se supone que esa compuerta se abrirá si no utilizamos sus miniremos Como ya estamos aquí, vamos a recuperar primero la gema en barina Vale, me parece muy bien Pero eso ya será en el siguiente episodio Que por hoy hemos tenido bastante Así que muchas gracias por acompañarme hasta aquí Y hasta luego